Nos embarcaremos en un viaje a través de las ciudades históricas de Sudamérica, lugares donde cada calle y cada edificio cuentan historias de conquistas, culturas milenarias y mezclas vibrantes de tradiciones. Cusco, Perú, es una ciudad que rebosa historia y cultura, siendo el epicentro del antiguo imperio inca y una joya arquitectónica de la época colonial española. Situada a 3.400 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, Cusco es un lugar donde las piedras cuentan historias de poder y espiritualidad, y donde cada rincón está impregnado de una mezcla única de tradiciones indígenas y legado europeo. Conocida como la Roma de América, Cusco fue el centro neurálgico de una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de su tiempo, los Incas. La ciudad fue meticulosamente diseñada con un sistema de caminos que conectaba todo el imperio, con el imponente templo de Coricancha, dedicado al dios Sol, como el corazón espiritual y político de esta red. Las piedras perfectamente encajadas de los muros Incas, que todavía pueden verse en el centro de la ciudad, son testigos de la avanzada ingeniería y arquitectura de los Incas, capaces de resistir los terremotos que han sacudido la región durante siglos. El centro histórico de Cusco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un ejemplo impresionante de cómo las culturas se pueden entrelazar. Sobre los cimientos Incas se erigen ahora iglesias y edificios coloniales españoles, como la majestuosa Catedral de Cusco y la Iglesia de la Compañía de Jesús, ambas adornadas con obras de arte del periodo colonial que reflejan la mezcla de influencias europeas e indígenas. La plaza de armas, con sus arcadas, jardines y estatuas, es el corazón palpitante de la ciudad, donde turistas y locales se reúnen para disfrutar del ambiente vibrante de Cusco. Pero Cusco no es sólo una ciudad de museos y sitios históricos, es un lugar donde la vida cotidiana sigue conectada profundamente con las tradiciones ancestrales. Las festividades como el Inti Reimi, la Fiesta del Sol, reúnen a miles de personas cada año en una celebración que revive los ritos incaicos. En sus mercados, como el de San Pedro, se pueden encontrar desde textiles tradicionales hasta hierbas medicinales, todo acompañado de los colores vivos y los aromas intensos de los Andes. Cusco también es la puerta de entrada a uno de los destinos turísticos más famosos del mundo, Machu Picchu. Los viajeros de todo el planeta llegan a Cusco para embarcarse en la aventura del Camino Inca o para tomar el tren que los llevará a través de paisajes espectaculares hasta las ruinas de la Ciudadela Inca. Sin embargo, Cusco es mucho más que un punto de partida, es un destino en sí mismo que ofrece una experiencia rica en historia, cultura y tradiciones vivas que cautivan a todos los que la visitan. En cada calle empedrada, en cada plaza y en cada rostro de los cusqueños, se percibe la grandeza de una ciudad que ha sido testigo de milenios de historia y que sigue siendo el corazón de la cultura andina. Cusco es, sin lugar a dudas, un tesoro que invita a ser descubierto, donde el pasado y el presente coexisten en una armonía fascinante. Cuenca, Ecuador, es una ciudad que combina perfectamente su rica herencia histórica con un ambiente moderno y acogedor. Ubicada en los Andes ecuatorianos, Cuenca es conocida por su arquitectura colonial bien preservada, sus callejuelas adoquinadas y sus iglesias imponentes que han sido testigos del paso del tiempo. La ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, es un lugar donde la historia, la cultura y la belleza natural convergen para ofrecer una experiencia única a sus visitantes. Uno de los aspectos más destacados de Cuenca es su centro histórico, un lugar que parece haber quedado congelado en el tiempo. Las coloridas fachadas de las casas coloniales, adornadas con balcones de hierro forjado y floridos geranios, crean un paisaje urbano pintoresco y lleno de encanto. Entre las joyas arquitectónicas de la ciudad se encuentra la Catedral de la Inmaculada Concepción, conocida localmente como la Catedral Nueva. Sus majestuosas cúpulas azules se elevan sobre la ciudad y son un símbolo inconfundible de Cuenca. Construida en el siglo XIX, esta catedral es una mezcla fascinante de estilos arquitectónicos, que van desde el románico hasta el renacentista y es un testimonio del legado cultural y religioso de la ciudad. Pero Cuenca no es sólo una ciudad de iglesias y edificios coloniales, es también un vibrante centro cultural. El río Tomebamba, que atraviesa la ciudad, añade un toque natural y sereno al paisaje urbano. A lo largo de sus orillas se encuentran modernos cafés, restaurantes y galerías de arte que reflejan la vida contemporánea de Cuenca. El Puente Roto, uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad, es un lugar perfecto para pasear y disfrutar de las vistas del río y de los edificios coloniales que lo bordean. La ciudad también es conocida por su rica tradición artesanal. Los mercados de Cuenca, como el Mercado de las Flores y el Mercado 10 de Agosto, son lugares ideales para encontrar una gran variedad de artesanías, desde sombreros de paja toquilla, conocidos mundialmente como sombreros de Panamá, hasta textiles coloridos y joyería de plata. Estos mercados son un reflejo del talento y la creatividad de los artesanos locales, que han mantenido vivas sus tradiciones a lo largo de los siglos. El Parque Nacional Cajas, ubicado a poca distancia de Cuenca, es otra de las maravillas naturales que complementan la belleza de la ciudad. Este parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza y ofrece una oportunidad única para explorar lagunas de origen glaciar, bosques de neblina y una gran diversidad de flora y fauna. Cuenca es una ciudad que enamora por su historia, su cultura y su belleza natural. Es un lugar donde cada esquina cuenta una historia, donde la modernidad se mezcla con la tradición y donde el visitante se siente parte de una experiencia auténtica y enriquecedora. Con su atmósfera tranquila y su gente amable, Cuenca es sin duda una de las joyas de Ecuador que merece ser descubierta y apreciada. Potosí, Bolivia, es una ciudad que personifica la riqueza y la tragedia de la historia colonial de América del Sur. Situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Potosí es una de las ciudades más altas del mundo, y su nombre es sinónimo de opulencia y explotación, pues en sus montañas se escondía la plata que impulsó la economía del imperio español durante siglos. La montaña Cerro Rico, que se alza sobre la ciudad, es el corazón de esta historia. Un lugar que, en su apogeo, fue conocido como la montaña que come hombres debido a las condiciones inhumanas en que trabajaban los mineros. Fundada en 1545, Potosí rápidamente se convirtió en una de las ciudades más grandes y ricas del mundo gracias a las inmensas cantidades de plata que se extraían del Cerro Rico. La plata de Potosí financió imperios, construyó ciudades en Europa y América, y se convirtió en el motor económico de la colonización española. El lema Vale un Potosí, que significa algo de valor incalculable, proviene de esta época y habla de la magnitud de la riqueza extraída de esta tierra. La ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, aún conserva gran parte de su arquitectura colonial. Las casas señoriales, iglesias y conventos construidos durante el auge de la minería de la plata son testigos de la opulencia de aquella época. Entre los edificios más emblemáticos se encuentra la Casa de la Moneda, construida en el siglo XVIII, donde se acuñaban las monedas que luego circulaban por todo el mundo. Este impresionante edificio es un símbolo de la importancia de Potosí en el mundo colonial y actualmente alberga un museo que relata la historia de la ciudad y su industria minera. Otro lugar de gran interés es la Catedral de Potosí, un majestuoso templo que refleja la riqueza artística y religiosa de la ciudad. Sus paredes decoradas con oro y plata son un recordatorio del vínculo inseparable entre la fe y la minería en Potosí. La ciudad también cuenta con numerosos conventos e iglesias, como San Francisco y San Lorenzo, que destacan por su arquitectura barroca mestiza, una mezcla de estilos europeos y americanos. Sin embargo, la historia de Potosí no está exenta de sombras. La explotación de los recursos minerales de la ciudad costó la vida de millones de indígenas y esclavos africanos, quienes trabajaban en condiciones extremas en las minas del Cerro Rico. A pesar de esta dolorosa historia, Potosí sigue siendo un lugar de gran importancia cultural y turística en Bolivia, ofreciendo a los visitantes una profunda reflexión sobre el costo humano de la riqueza y el poder. Hoy en día, Potosí es un lugar donde la historia se encuentra en cada rincón y sus calles empedradas, llenas de edificios coloniales, son un viaje al pasado. Pero la ciudad también ha sabido mantener su vitalidad, con una población orgullosa de su herencia y su capacidad para sobrevivir en uno de los lugares más extremos del planeta. Potosí es, sin duda, una ciudad que encierra la paradoja de ser una joya arquitectónica y cultural, nacida del sufrimiento y la explotación, pero que ha logrado resistir el paso del tiempo y las adversidades. Cartagena, Colombia, es una ciudad que encapsula siglos de historia, encantó colonial y una energía vibrante que la hace única en el continente. Situada en la costa caribeña, Cartagena es conocida por su mezcla cautivadora de antiguas murallas fortificadas, arquitectura colonial bien conservada y la calidez de su gente. Al recorrer sus calles empedradas, es imposible no sentirse inmerso en un viaje en el tiempo, donde cada rincón tiene una historia que contar. El corazón de la ciudad se encuentra en su ciudad amurallada, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este laberinto de calles estrechas está bordeado por coloridas casas coloniales con balcones adornados con flores. Cada calle ofrece una postal diferente, desde la majestuosidad de la Catedral de Santa Catalina hasta la imponente Torre del Reloj que da la bienvenida a todos los visitantes. Dentro de estas murallas, el tiempo parece haberse detenido, y es fácil imaginarse la vida en la época colonial, cuando Cartagena era uno de los puertos más importantes de América. Una de las joyas arquitectónicas de Cartagena es el Castillo de San Felipe de Barajas, una impresionante fortaleza que se alza sobre una colina, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. Construido en el siglo XVII para proteger la ciudad de los ataques piratas, este castillo es un recordatorio de la importancia estratégica de Cartagena en el Nuevo Mundo. Sus túneles, pasadizos secretos y muros de piedra invitan a los visitantes a explorar su interior y a revivir la historia de la defensa de la ciudad. El barrio de Getsemaní es otra área que ha cobrado vida en los últimos años, combinando su historia con un vibrante ambiente bohemio. Este antiguo barrio de esclavos ha sido transformado en un epicentro de la cultura y el arte, con murales coloridos, música en vivo y una animada vida nocturna que atrae a locales y turistas por igual. Es el lugar ideal para experimentar la esencia de la Cartagena moderna, donde la tradición se mezcla con la creatividad y la innovación. Cartagena también ofrece hermosas playas, como las que se encuentran en las Islas del Rosario, un archipiélago cercano que es perfecto para una escapada tropical. Las cristalinas aguas del Caribe, la arena blanca y los arrecifes de coral hacen de este lugar un paraíso para los amantes del mar. Cartagena es una ciudad que lo tiene todo, historia, cultura, belleza natural y un ambiente acogedor. Es un destino que no sólo se visita, sino que se vive y se siente en cada paso, dejando una huella imborrable en todos aquellos que tienen la fortuna de conocerla. Salvador de Bahía, en Brasil, es una ciudad vibrante y rica en historia, conocida por ser el corazón cultural y espiritual del país. Fundada en 1549, Salvador fue la primera capital de Brasil y durante más de dos siglos fue el epicentro del comercio de esclavos en América del Sur. Esto ha dejado una huella profunda en la ciudad, que hoy se refleja en su cultura, su música, su comida y su gente. Salvador es una ciudad donde la influencia africana se entrelaza con la herencia portuguesa, creando una identidad única que se manifiesta en cada rincón de la ciudad. El centro histórico de Salvador, conocido como Pelourino, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y un testimonio viviente del pasado colonial de Brasil. Sus calles empedradas, adornadas con coloridas fachadas coloniales, son un viaje en el tiempo. En Pelourino, se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como la Iglesia de San Francisco, famosa por su interior cubierto de oro, y la Catedral Basílica, un majestuoso ejemplo del barroco brasileño. Cada esquina de Pelourino cuenta una historia, y sus plazas y edificios históricos son escenarios de las celebraciones culturales que mantienen viva la tradición afrobrasileña. Salvador también es conocida por su vibrante vida cultural. Es el hogar del carnaval más grande y auténtico de Brasil, donde los ritmos del samba y el axé, una música nacida en la ciudad, resuenan en sus calles durante días. Además, Salvador es cuna del Candomblé, una religión afrobrasileña que fusiona elementos africanos con el catolicismo y que sigue siendo una parte vital de la identidad de la ciudad. Los terreiros de Candomblé, donde se celebran rituales y ceremonias, son lugares sagrados y una ventana a las profundas raíces espirituales de Salvador. La ciudad también se destaca por su gastronomía. Los platos típicos, como la moqueca, un guiso de mariscos, y el acarajé, una especie de buñuelo de fríjol relleno, son un reflejo de la rica herencia africana que define la cultura de Salvador. Estos sabores intensos y únicos son una experiencia obligada para cualquiera que visite la ciudad, ofreciendo un viaje culinario que es tan inolvidable como la propia ciudad. Pero Salvador es mucho más que su historia y su cultura. La ciudad está rodeada por playas espectaculares, donde el Atlántico baña las arenas doradas. Playas como Porto de Abarra y Flamengo son lugares perfectos para relajarse, disfrutar del sol y del mar, y sumergirse en la atmósfera relajada que caracteriza a la ciudad. Además, la bahía de todos los santos, la bahía más grande de Brasil, es un paraíso para los amantes de la navegación y los deportes acuáticos. Salvador de Bahía es, sin duda, un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza se combinan de una manera única. Es una ciudad que late con un ritmo propio, donde el pasado se encuentra con el presente, y donde cada visitante puede descubrir algo nuevo y fascinante en cada esquina. Ya sea explorando sus calles históricas, disfrutando de su música y su comida, o simplemente relajándose en sus playas, Salvador ofrece una experiencia inolvidable llena de color, sabor y vida. Gracias por ver el video.